El hecho se generó en la cárcel de Cerro Carancho por una pelea cuyas causas aún no están claras para la policía y tampoco para la fiscalía a cargo del caso. El motivo es imposible saberlo, es decir, se inició con una pelea entre dos celdas que concurrieron a la celda donde estaba la víctima y bueno, donde lo invitaron a pelear y ocurrió este desenlace. La investigación llevada adelante por la fiscalía determinó que dos reclusos fueron los responsables de la muerte de este hombre. La fiscalía por su parte no descarta la posibilidad que el caso se resuelva con un arreglo abreviado ya que el delito que se le imputa a los implicados así lo permite. En principio fue formalizado por un homicidio, bueno, simple, como lo llamamos, sin agravante, por el artículo 310 que se permite arribar a un acuerdo de transitar por la estructura del proceso abreviado. El día de hoy solo se formalizó, son personas que están cumpliendo condenas por otros hechos por lo tanto no correspondió solicitar media cautelar. La fiscal Alejandra Domínguez señaló por su parte que la investigación recién está comenzando y que se realizarán varias acciones para determinar el juicio lo antes posible.